El Jardín Botánico de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas tiene un arquitecto personal, alguien que ha dedicado gran parte de su vida a rescatar especies, paisajes y significados. El Jardín Botánico para nosotros es muy importante porque precisamente es algo que hemos visto crecer y sobre todo restaurarse a partir del trabajo de muchos compañeros que han participado y que ahora continúan. Otros compañeros en la dirección también haciendo acciones importantes en este sentido. Para NOA, quien recibió en febrero de este año el premio de la Sociedad Cubana de Botánica, el Jardín constituye su segundo hogar y es que aquí ha creado nuevas áreas para la conservación y la educación ambiental y en sus manos también descansa la restauración de las colecciones del herbario, el tercero más importante del país. Aunque es un trabajo colectivo, un trabajo donde han participado muchas personas, pero bueno, en una buena parte de ese tiempo me tocó dirigir el desarrollo de todas las actividades de restauración de un jardín que había tenido un gran deterioro a lo largo de muchos años, el periodo especial. Como reconocimiento a su trabajo, NOA recibirá este 5 de junio el Premio Provincial de Medio Ambiente. Él, con la misma humildad, seguirá defendiendo a su jardín. Desde Villaclara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.